Hicimos, Dios tarda pero no olvida, que le hizo el gran Carlos Freija. Dios tarda pero no olvida, eso es. Espectacular. Después vos hiciste, a la gente buena. Le pasan cosas buenas. A la gente buena le pasan cosas buenas. Y yo hice, Dios no te da más de lo que puedas soportar. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, lo fuerte de estas tres frases es que son frases muy establecidas en la cultura. Y lo que decíamos es que la serie, si quieren nos pueden ir contando qué les pareció la serie de charlas que estuvimos haciendo de cosas que Dios no dijo. Pero a mí me sorprendió lo fuerte, de lo profundo que se fue. Porque yo, como son frases típicas, yo digo, bueno, me va a ser gracioso que se encuentran que no está en la Biblia y toda la cuestión. Sí. Y lo fueron. Y lo fueron, pero revelaron detrás de eso frases, o sea, revelaron una imagen de Dios que seguimos conociendo. Entonces eso se hizo apasionante. Sí, total, total. La verdad que yo la disfruté mucho. Disfruté mucho. Yo la semana pasada prediqué hablar de Al que madruga Dios lo ayuda. Y está buenísimo como replantearnos estas frases porque al final uno dice, bueno, son frases inofensivas, ¿no? Pero no lo son porque cargan atrás de ellas una creencia que te hacen ver a Dios de una forma específica, como que tener una perspectiva específica de Dios. Entonces está bueno reevaluar esas cosas que uno dice y capaz que, viste, porque es un dicho común, lo repetís y como que no lo evaluás. Yo en algún momento, creo que lo he contado, que mi abuelita, que falleció, pero mi abuelita era súper linda conmigo, pero ella decía un dicho que, o sea, que es súper dañino. Cuando nosotros con mi hermana nos matábamos de risa, de cosas, de bobadas, y ella se enojaba porque ella pensaba que nos estábamos burlando de ella, qué sé yo. Ella decía, la risa abunda en la boca de los tontos. Qué fuerte. Es fuertísimo. Y claro, nosotros nos matábamos de risa igual, pero qué fuerte que a veces esos dichos que son como trasladados de generación en generación, decir, no, la risa abunda en la boca de la gente feliz. Totalmente. De la gente alegre, viste, pero son como dichos que repetimos y que no nos sentamos a evaluar, decir, bueno, cuál es la creencia detrás de esto y qué problema es que yo me crea esto, viste. Me decir, al que madruga Dios lo ayuda. No, Dios ayuda a todo el mundo. O sea, no necesitas que madrugues para que te ayude, ¿no? Comenzamos hablando con la frase de Carlos, la que utilizó él de Dios tarda pero no olvida. Y él nos hablaba algo muy interesante que utilizaba este texto en el que hablaba de decir, Dios no es que tarda, sino que tiene paciencia. En realidad, no es que nosotros esperamos a Dios, sino que es Dios esperándonos a nosotros. Bueno, me pareció fascinante. Sí. Fascinante. ¿Qué sentiste con esa parte de la charla? No, me encantó, me encantó porque a veces es como, bueno, en algún momento hemos hablado con yo de decir, no queremos una luz que no estamos preparados para afrontar. Como decir, no queremos una luz del escenario que no estamos listos para. Sí. Entonces, a veces hay ciertas oportunidades que nosotros por ahí hemos buscado, querido. Totalmente. Que se han dado en el momento en el que más bien ambos nos sentíamos más listos, ¿viste? Es verdad. Es decir, bueno, como que llegó esa bendición en el momento adecuado, ¿no? Entonces, a veces es más decir, bueno, ¿cómo era el dicho que decía Carlos en el video? ¿Del amanecer? Ah, que las bendiciones de Dios iban a ser como el amanecer, que es un amanecer progresivo. Sí, 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 sí. No me acuerdo cómo era la frase que él decía, él decía una frase. Pero creo que estoy de acuerdo con eso, que a veces aquellas cosas que van pasando pasan cuando es el momento adecuado, cuando estás listo para eso, ¿no? Sí, en especial aquellas que vienen de Dios, ¿no? Y es una gran pregunta hacernos, hay un texto en la Biblia interesantísimo en el que creo que está en el libro de Santiago, dice, piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios placeres, ¿no? Y es una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué lugar está tu corazón? Esto no aplica a todo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esto, no aplica a todo. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que estamos esperando y que Dios es amoroso en llevarnos de a poco, ¿sí? En que no nos da ciertas cosas cuando no estamos listos. Sí. Carlos utilizaba esta frase, es decir, un médico no te va a dar simplemente la medicina que le pedís porque sí, sin investigar primero qué es lo que te está pasando, ¿no? Claro. Me gusta que digas que no aplica a todo. No, no aplica a todo. Porque a veces uno puede ir a una persona al decirle, no, porque no estabas listo. No, sí, hay cosas, o sea, hay, por así decir, desgracias que suceden porque suceden y uno no trata de explicar, de decir, ah, no, eso era porque no estabas listo. Dice, no, o sea, cosas que pasan, pero cuando uno lo sabe aplicar a lo correcto, hay ciertas oportunidades y cosas que uno pide, sabe que Dios se está cuidando. Como siempre, queridos amigos que están mirando, saben que en casa tratamos de ser sensibles a eso y que vos también proceses en tu propia relación con Dios cómo aplicás este tipo de enseñanzas. No podemos ser absolutos. Sí, no. Sí, estábamos hablando hace un ratito de una mamá que está esperando la sanidad de su hijo. Claro, no. Entonces, obviamente queremos ser cuidadosos con ese tipo de frases, pero sí me encanta esta cuestión de que hay un Dios paciente con nosotros. Sí hay un Dios que está trabajando a nuestro favor, que nos está amando y que está siendo paciente con que nosotros lleguemos y que recibamos aquellas cosas, aquellas oportunidades que queremos cuando las necesitamos. Más de alguna vez, me tocó hablar justo la otra vez que fui a Colombia, era todo un grupo de chicos que jugaban al fútbol y me tocaba hablar con ellos y el director técnico, el coach, me dice, ¿qué palabra tenés para ellos, no? Entonces, lo primero fue contarles que había estado en la final del mundo, obviamente. Claro. Y lo segundo que les digo es, ustedes tienen que seguir trabajando para estar listos cuando lleguen a ese éxito que quieren. Porque lo hemos visto más de una vez, no solo en el fútbol, pero si quieren hablemos del fútbol, cantidad de futbolistas que llegan y que la fama les llega tan rápido que no están listos para manejarlo. Y hablábamos de esta frase que Jesús dice, de nada sirve ganar el mundo si perdés el alma en el proceso. Claro. Qué lindo que a Dios le importa más tu alma que tu éxito. Y que no te va a entregar nunca un éxito. Qué buena sos. Hasta que tu alma no está listo para tolerarlo. Entonces, una de las cosas que yo he hablado con ellos es decir, bueno, ¿está lista tu alma para manejar ese éxito que vas a recibir? Claro. ¿O te va a destruir? Sí. Yo siento que eso aplica mucho a temas así como del éxito, por ejemplo, o de ciertas oportunidades que llegan en el momento en donde las puedo disfrutar desde otro lado porque no las necesito para ser feliz, no las necesito para sentirme satisfecha, sino que son cosas que vienen y agregan a la vida, pero que no es una necesidad. Totalmente. Entonces, o por lo menos en mi vida han pasado cosas así que yo he querido y se las he pedido a Dios, pero que han llegado en el momento justo cuando no me van a destruir a mí, sino que lo voy a saber yo disfrutar de otro lado. Hola, querido amigo, querida amiga de YouTube, ¿cómo estás? Qué alegría poder saludarte. Quería tomarme este tiempo de saludarte en persona y agradecerte por ser parte de casa. De hecho, si nunca lo hiciste, sería muy bueno si nos ayudas con algo y es suscribiéndote. Suscribiéndote en el canal para que cuando hagamos cosas nuevas te llegue la notificación. Pero me tomo este tiempo para contarte de algo. A través de YouTube ahora puedes participar con tu generosidad y apoyar la visión de casa. Sí, yo sé que muchas personas semana tras semana, como tú, reciben un mensaje de una manera totalmente gratuita y eso no va a cambiar. Pero queremos invitarte a que a través de tu generosidad nos puedas ayudar a que sigamos extendiendo el mensaje y cumpliendo muchos de los sueños que Dios nos ha dado. Entonces, a través de YouTube, y ahora vas a ver en la pantalla cómo poder hacerlo, puedes ir allí al canal nuestro y apretar el botoncito para unirte y ahí hay distintas suscripciones en las que puedes mensualmente ayudarnos. Hay hasta algunas tan bajas como 5 dólares al mes. 5 dólares que es como un cafecito, ¿sí? Te ahorras un cafecito y nos ayudas a que sigamos cumpliendo los sueños. Menos de lo que pagas por Netflix, mirá lo que te digo. Pero lo lindo de todo esto es que a través de tu generosidad la vida de otros cambia como cambió la tuya porque alguien alguna vez fue generoso para que tú puedas estar viendo este video en este momento. Si no estás listo para una suscripción, lo súper, súper entiendo. Pero también puedes ayudarnos si dices, bueno, quisiera ayudar una vez. Bueno, en este mismo video, apretando el botoncito de gracias, puedes participar con tu generosidad en la moneda local de tu país y dices, este es mi aporte para que sigan cumpliendo con los sueños de casa. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por ser parte de este sueño. ¡Gracias!